Hola vecinos, buenos días. Bueno, estábamos acá en la Plaza del Centro, recién culminó el acto del desfile con motivo al aniversario de nuestra localidad. Este es el centésimo décimo aniversario de nuestra localidad. Sintra hoy cumple 110 años. Y qué mejor para entrevistar a alguien que siempre estuvo presente en todos los actos de nuestra localidad, es el legislador departamental, el señor Dardo Iturria. Hola Dardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, siento una emoción enorme porque también soy de pueblo, lo que significa cumplir 110 años en una localidad joven, pero muy pujante en nuestro departamento. La verdad que le decía al intendente, a mi amigo Enrique Kiko Méndez Paz, para los amigos, ver la sociedad, cómo se comprometen las instituciones. Ahí también fui a saludar a un amigo que cuando yo fui intendente de Ordoñez, él era intendente, mi amigo Hugo Moneto, que estaba, bueno, las instituciones, algo que es muy emotivo y que no hay que perderlo, ¿no? Porque todas las actividades y el cierre donde esos niños de la academia, de la Casa de la Cultura, acá de Sintra, nos han deleitado con el baile. La verdad que ahí medio como cerrando mi gestión y cómo no iba a estar presente a una localidad que quiero mucho y fundamentalmente al vecino, ¿no? En cada oportunidad que he venido me han hecho sentir un Sintrense más. Claro que sí, Dardo. Te quería comentar esto, ya en la recta final de tu exitosa y gloriosa gestión, porque hace muchos años y que siempre estuviste presente en nuestra localidad. Eso hay que decirlo. En todo acto, pequeño o múltiple que seas, siempre estuviste presente y los Sintrense te vamos a recordar de por vida de tu gestión. Bueno, la verdad que yo considero que la actividad y cuando uno asume este compromiso y en este caso puntual, cerrando los ocho años como legislador departamental donde los vecinos y vecinas del departamento han confiado en mí, la verdad que es un poco devolver tanto afecto, tanto respeto que he tenido y que tengo y seguramente tendré hacia adelante y uno tiene que... A ver, siempre lo hablo con mis hijos, ¿no? Del trabajo, del respeto y esto que a veces está tan bastardeada la política en general, cómo cada vez tenemos que luchar más y trabajar porque hombres y mujeres de nuestro departamento, de nuestras localidades que todo el día y que tienen servicio de vocación. Así que para mí, gracias por sus palabras, pero la verdad que me... Cerrando esta gestión como legislador me llevo en el alma, en el corazón, el aprecio, el respeto, pero fundamentalmente el afecto de cada uno de los vecinos de este queridísimo departamento de Unión. Bien, Dardo, bien, Dardo. Ya terminando, ¿qué podemos decirte los intrenses? Gracias de nuevo, muchas gracias y bueno, de los años para adelante, ahora una vida más tranquila, feliz y buena vida para vos, Dardo. Bueno, gracias y estaré desde el lugar que me toque, pero siempre sin trabastar en el corazón de esta persona que la verdad que hace muchos años que viene trabajando en esto. ¡Feliz cumpleaños, querido Sintra! Bien, siguiendo con el trabajo de nuestra localidad, en el cumpleaños vamos a entrevistar a la dama más longeva que es Ida Bergero. Hola, buenos días, Ida. Contame todo lo que sentiste hoy, el agradecimiento, el saludo de la gente por ser, bueno, la más antigua de nuestra localidad. Bueno, yo le agradezco a todos, he vivido una vida acá en Sintra, tuve momentos buenos, muy buenos momentos malos, pero estoy en Sintra, lo sigo queriendo, lo llevo en el alma, Sintra. Estoy muy feliz. Bueno, Ida, la verdad que toda la vida pasamos por momentos buenos y no tan buenos, pero se te ve muy bien, se te ve que vamos a estar entregando siempre el presente de ser la dama más antigua, porque estás muy bien y bueno, se te ve mucho hilo en el carretel. No, no, mucho hilo no, ya queda poco hilo. Es la tercera vez que recibo este, creo que la última. lo que pasó, pareció extraño que te regalaron una camiseta de boca esta mañana. No. ¿Te regalaron una camiseta de boca? No, no, ¿para qué quiero una camiseta de boca? porque yo la aprecio a boca, sí, pero no, la camiseta, prefiero una de luro. Bueno, Ida, muchísimas gracias, Dios quiera que sigas recibiendo presente por muchos años más y se te ve feliz. unas palabras, unas palabras para culminar la nota. Como no, muchísimas gracias a ustedes y estoy contento, contenta con Sintra, contenta con su habitante, vivo feliz acá. Todos dicen, ¿cómo vive en un pueblo tan chico? Yo soy feliz ahí. Tengo buenos vecinos, tengo... Los vecinos se encuentran. Bueno, Enrique, la verdad que un precioso acto, emotivo, sentido, con una gran convocatoria de la gente, porque hubo muchísima gente. Comentanos un poquito todo lo que sentiste y lo que viviste en este centésimo, décimo aniversario de nuestra localidad. Bueno, muy contentos. Los Sintrenses, cada 26 de octubre, encontramos este lugar de espacio para convivir, para compartir proyectos, para acercarnos, para pensarnos como comunidad. Y la verdad que poder ver todas las fuerzas vivas, las instituciones que le dan esa sangre que uno quiera a nuestra localidad, me llena de orgullo, en un acto donde realmente vimos un montón de cosas y que creo que sintetiza el esfuerzo y el trabajo de nuestro equipo de gestión. Tengo que reconocer y valorar públicamente lo que hace nuestro equipo que realmente garantice este tipo de actos de fila. Hoy por la tarde, seguramente, otro baile popular, el fin de semana la expo, mañana la entrega de viviendas, la semana que viene espejos y así, un octubre lleno de actividades, muchas de ellas de capacitación, otras de reconocimiento, otras de festejos como la de hoy, donde no solo quisimos reconocer el cumpleaños número 110 de la localidad, sino también destacar este edificio histórico que es la parroquia Cristio Rey con sus 100 años y también destacar el retorno de la democracia con aquella jornada histórica donde Raúl Alfonsín fue electo presidente hace 40 años, que no fue un 26 sino un 30 de octubre, pero quienes somos profundamente democráticos, celebramos que ya a 40 años que esté a forma de gobierno y este estilo de vida tenga sustento. También tenemos que agradecer al Barba, a San Pedro porque nos acompañó una mañana a pleno, a pleno sol, un sol diáfano para que sea realmente una gran fiesta y otro tema, cómo acompañó la gente, mucho público. La verdad que muy contentos en un año electoral uno tiene miedo que nos atraviese una grieta que venga de afuera hacia adentro y en esta idea de Sintra con mirada de ciudad con un presente que yo creo que es de transformador pero un futuro que nos tiene que encontrar unidos buscando ese Sintra 2030 es sumamente importante encontrar a la diversidad de nuestra comunidad, la rural, la urbana, la de Barrirós, la excéntrica, la periférica, la comunidad educativa, la cultural, la deportiva, la comunidad comercial. Me parece que hoy nos dimos presente todos los intrens y nos demostramos qué gran localidad que somos, qué importante que tengamos una mirada, un horizonte pero qué importante que recorramos ese camino al Sintra 2030 en comunidad, en alianzas y entre las distintas expresiones sociales de la localidad. Bien Enrique, gracias por tu palabra, felicitaciones a vos, a todo el equipo por la organización, la verdad que nada ha librado al azar, tuvo todo muy, muy lindo, la gente lo vivió así, así que bueno, nos vemos esta noche con chévere. Nos vemos con chévere, un saludo inmenso a todos los intrenses, a disfrutar de este día, también a la gente de la región por acompañarnos, a las autoridades políticas, a ustedes, estamos muy contentos, queríamos festejar los 110 años de esta manera y nos sentimos orgullosos por el evento realizado. de esta manera y nos sentimos y nos sentimos